Si tienes alguno de los siguientes dispositivos como el Playstation 4, el Xbox One o el Nintendo Switch Te voy a nombrar unos juegos gratis que estarán disponibles del 16 al 18 de Octubre Amigos, esto es TC Autotecno Ya se va a acabar el año y llega diciembre con su alegría Como dicen por acá en Colombia Y así mismo vienen muchos regalos Y en este caso te traigo unos juegos gratis que estarán disponibles para los dispositivos que te nombré antes Vamos de una vez a ello Empecemos con los juegos gratis que estarán disponibles para el Playstation 4 Estos juegos son los siguientes Vampyr, Nets for Speed, Playback y Mazira Hablando del Xbox One, este si tiene una cantidad más amplia de juegos gratis Y son 6 en total para cualquiera de las suscripciones que tiene Microsoft Game Pass Ultimate o Live Gold Estos son los videojuegos que estarán desde este viernes hasta el domingo Slyawai o como se diga eso Slyawai Camp Butcher's Cup Bueno yo no se pronunciar así que le dejaré los nombres aquí en pantalla Maid of Skir, Custom Quest, Warface, Brick Out, The Scapist 2 y AoTennis 2 Hablando del Nintendo Switch En este caso llegará un único juego gratis Y es el Jump Rock Challenge Bueno amigos espero esto les haya servido Recuerden que les dejo otros dos videos para que vayan a verlos Suscríbanse, saludos, cuídense, bendiciones Ah si cierto antes de terminar muchas gracias porque ya somos más de 500 suscriptores Y agradezco mucho eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!